hola amigos bueno aquí les presentamos al nuevo bebé de Greicy miren la acaban de venir a ver en adopción es el sobrino el sobrino más chiquito voltee a ver no voltee a ver hola hola aquí ve aquí solo que mucho no vea porque ya le empieza a dar hambre hola digas y ve hola amigos hola a todos como están que onda que onda como se llama este bebé como se llama como se llama Grace se llama Alessandro Alessandro dice ah es quien salimos en el video Ian está aquí celoso porque Gracie carga a otro bebé miren él tiene cuánto tiene cielo como cinco meses creo yo cinco meses tiene bebé hola bebé hola como está este es el nuevo bebé de Gracie este porque anda así como que tiene sueño pero él es muy sonriente muy sonriente muy sueño muy sueño bien está bien sano es que Ian como lo molesta por eso aquí tengo otro bebé también vamos vamos a cargar a Díaz hola mira Abu ay ya se la vete cuidado se cae ya soy grande ya es grande ya es grande él ya no es un bebé no es todavía nuestro bebé aunque lo niegue aquí estamos en casa esperando que este bebé crezca pues ahí esperando luego crece es el integrante de la casa más pequeño no es el integrante más pequeño de la casa de la casa más pequeña integrante de la casa más pequeña del niño ¿cómo así? no lo hagas así así a la Gracie ya se le olvidó como cuidar un bebé se le olvidó como cuidar un bebé mira ella el caballo mira ella el caballo mira ella el caballo Lucy vení enseñe a tu caballo ese es un qué un unicornio 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 o es un pony ¿qué es? un pony ¿quién te compró un pony? un patito ¿por un lado? así miren miren el unicornio pony o lo que sea de Lucy porque yo quiero uno así Ian quiere uno así también Ian ahí vamos a comprar uno así es que este lo compraron que salió en una un superman lo compraron una paca aquí le salió no salen normalmente pero ahí ¿cómo lo manejas Lucía? no miren pero miren esas patas de los caballos están bien grandes los pies adentro de las patas sí los pies adentro de las patas y ahora correle corre corre para allá ay ay ya se ve 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 que viene rápido esa unicornia la naranera es la que corre ajá bueno diga adiós ay vas a subir al bebé el caballo no aguanta cuidado ¿qué está haciendo con el bebé? ¡vámosle! no 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 así no no nos empujamos bueno adiós Alessandro adiós Alessandro adiós adiós Lucía adiós Ian adiós ay cuidado miren 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 es un icono